Pero bueno, que pasa gente Regresamos al canal Después de un año sin subir videos Regresamos a Fortnite Capítulo 2, temporada 4 Creo que el último video que subí Estábamos en la temporada 10 Mucho ha pasado en el camino Pero estamos de vuelta con nueva intro Quiero aprovechar para agradecerle Parte de la voz que aparece en la intro Al amigo Canovsky Al amigo chileno Canovsky Luego, al final del video Si se quedan, van a ver el corto De donde saco ese trocito de voz de Canovsky Así lo pueden ver y disfrutar toda esa escena ¿Qué decirles? Que se queden atentos al canal Van a ver sorteos en los próximos videos Si quieren me dejan en los comentarios Qué es lo que quieren ver del video La idea es subir desafíos Cómo resolverlos y demás Y algunas novedades de este nuevo Fortnite Este Fortnite Marvel Que se viene para las próximas temporadas Si se quieren suscribir Bienvenido sea Si no quieren, está todo bien Pero se van a perder las próximas novedades Y sorteos del canal También no me quiero olvidar De saludar por haber llegado A los 100k de suscriptores A nuestro amigo y colega Zobers Felicitaciones Zobers Por haber llegado a esos 100k Mucho laburo Muy buen material Los invito a que visiten su canal Y en el video De donde anuncia Que ha llegado a los 100k Los invito a que dejen Un comentario Y que le digan Que vienen de parte de Kazoo Así nos reímos un rato todos Bueno gente Este es el video del regreso En los próximos días Voy a estar subiendo Ya más contenido En el canal Espero verlos de vuelta Que nos divertamos juntos Que podamos Seguir adelante Les dejo El clip Del video Con la voz de Kanowski Que es bastante divertida Y nos vemos En el próximo video Chao Grande Kazoo Oh pero es que nada Si me da iré Un rato Oh pero Jajajajaja